El Instituto Juan Bosco, Juan Bosco, institución formadora de líderes, cuna de jóvenes competitivos, emprendedores con formación cristiana. Juan Bosco, padre, maestro y guía, enseña a ser humilde, fuerte y robusto. A ser de humilde corazón, con la fuerza del saber, y robusto en la fe cristiana. A ser de humilde corazón, con la fuerza del saber, y robusto en la fe cristiana. Juventud de Juan Bosco adelante, hazte humilde, muy fuerte y robusto, y lidera con paz y justicia, y lleva amor, la verdad, sabiduría. Juan Bosco, ya no sigamos el ejemplo, de Juan Bosco que nos lleva a Cristo, recordemos que somos la esperanza, de un futuro mejor para el Perú. El Instituto Juan Bosco, Juan Bosco, institución formadora de líderes, cuna de jóvenes competitivos, emprendedores con formación cristiana. Juan Bosco, padre, maestro y guía, enseña a ser humilde, fuerte y robusto. A ser de humilde corazón, con la fuerza del saber, y robusto en la fe cristiana. A ser de humilde corazón, con la fuerza del saber, y robusto en la fe cristiana. A ser de humilde corazón, con la fuerza del saber, y robusto en la fe cristiana. Gracias por ver el video